Delgaditas de cintura, con mucho amor en el alma, ellas quieren de verdad, ay que lindas que son las ticas. Que lindas que son las ticas delgaditas de cintura, con mucho amor en el alma, ellas quieren de verdad, ay que ver a las cartagas con sus colores de rosa, y ver a las heredianas con su belleza sin par. Por eso son tan queridas, por eso son adoradas, por eso nos las cambiamos, venerándolas más y más, maítica de mis amores, mujerecita de mi alma, muñequita consentida, reina de mi corazón. Mirándolas de alajuela, con tarenas y limón, se olvidan todas las penas, y la vida es un primor. Cuando escucho en la marimba, ese punto regional, me acuerdo de esas morenas, de belleza excepcional. Por eso son tan queridas, por eso son adoradas, por eso nos las cambiamos, venerándolas más y más, maítica de mis amores, mujerecita de mi alma, muñequita consentida, reina de mi corazón. Ramillete de azucena, de un jardín primaveral, son las mujeres divinas, de la bella capital, por eso son tan queridas, por eso son adoradas, por eso nos las cambiamos, venerándolas más y más. Ay, tica de mis amores, mujerecita de mi alma, muñequita consentida, reina de mi corazón. Ay, qué lindas que son las ticas. Tan linda es mi Costa Rica, que la virgen de los ángeles bajó, cuando la vio tan bonita, al cielo jamás regresó, su mano ha creado a la escuela, a cartago, punta arenas y limón. Algo a la casa, que es tierra, preferida en mi corazón. Y en América una lana pulgura, que es Costa Rica la reina del café. En su meseta, por montadura, luce el diamante de su San José. Por ser tan linda Costa Rica la llaman, la Suiza centroamericana. Por ser tan linda Costa Rica la llaman, la Suiza centroamericana. Emblema costarricense, en la Guaria que es un cielo vuelto a flor, lo mismo que Heredia convence, que no hay otra patria mejor, que no hay otra patria mejor, de sus mujeres eufanas, pues parecen sin querer exagerar. Y en América una lana pulgura, que es una lana pulgura, que es Costa Rica la reina del café. En su meseta, por montadura, luce el diamante de su San José. Por ser tan linda Costa Rica la llaman, la Suiza centroamericana. Por ser tan linda Costa Rica la llaman, la Suiza centroamericana.